Llevamos ya hace dos o tres veces que venía el apocalipsis, de que se acabaría y de que parecía que esto ya tenía un fin y se ha mantenido, y se ha mantenido y incluso se ha mejorado. Hubo la época de Rijkaard que fue increíble, parecía que se acababa, llegó la época de Guardiola, se fue Guardiola, parecía que se acababa, llegó Tito Villanova con la Liga de los 100 puntos y ahora está Luis Enrique y ha conseguido unos éxitos increíbles. Y en eso han pasado estos 10-12 años finales, donde el club ha estado siempre arriba, en un mundo muy competitivo, con clubes que se gastan mucho dinero y el club ha mantenido la esencia de estar arriba de todo y ser el mejor, con mucha gente formada en el plantel, en la base. Yo creo que es una parte importante, pero yo te diría que el éxito de la Masía es el éxito de muchísima gente, es el éxito de los cazatalentos, la gente que busca el talento, que consigue jugadores de una calidad de diferentes partes del mundo. Yo creo que es un éxito de la gente que recibimos en la Masía, estos chicos, para que no solo se formen deportivamente, sino que se formen humanamente. Es el trabajo de muchos entradores, educadores, es el trabajo de unos entradores del primer equipo que confían en la gente forjada y surgida desde abajo. Y entonces el éxito, aunque sepa mal decirlo, y la clave está en que es de mucha gente. Mucha gente que en ese proceso de paciencia, desde que un niño llega con 8, 9 años, 7 años en el club, hasta que intenta llegar al primer equipo del Barça, se lo tenga en cuenta. Lo que nosotros buscamos cuando alguien llegue a la Masía o alguien llegue al FC Barcelona, es generarle confianza de que va a estar bien cuidado, de que vamos a estar por él, de que el camino es lento, de que no todos llegan y que se tiene que preparar uno, para el éxito, pero también para la frustración de no llegar. No, yo te diría que si miráramos qué club están arriba del mundo a nivel europeo, jugadores que tengan la mitad de la plantilla como jugadores formados en la base, o sea, de los 24 jugadores de la primera plantilla del Barça, 12, que están formados en el propio club, con la filosofía y con el estilo de juego, difícilmente encontraremos algún del nivel del Barça, difícil, por no decir que el único. Es verdad que promociones como la de Xavi Hernández, Leo Messi, Iniesta, Piqué, SESC, Jordi Alba, es muy difícil de encontrar, pero desde la base se está trabajando para que vaya ensurciendo. Si tú me hubieras dicho un par de años atrás, Sergio Roberto, y Sergio Roberto es un jugador importantísimo, formado en la base. Un jugador que estuvo creo que en el Levante, creo que me funcionó muy bien, de ahí vino al español, y costó un pleno adaptación en el inicio, pues yo creo, creo que ahora es, incluso que decían si me fichaba otro equipo y tal, yo creo que es un referente en el ataque del España, muy interesante, y que tenemos hientos delanteros que son muy bonitos y muy fuertes, y es el caso con 9 puro, que en el español, bueno, está teniendo un rendimiento interesante. ¿Has notado dos goles al FC Barcelona? Sí, sí, sí. En su temporada en el Levante. Sí, 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 es un jugador que para un equipo como el español, pues creo que es atractivo. Gracias. Gracias.